El diputado local por el Distrito 20 con sede en Juchitán de Zaragoza, Juan Marcelino Sánchez Valdivieso, informó que enfocará sus esfuerzos legislativos para atender las necesidades que vayan surgiendo con el proyecto interoceánico, pero también en materia de seguridad, uno de los flagelos de los cuales padece su distrito. El legislador indicó que desde su posición como representante popular, su compromiso es para seguir impulsando el desarrollo de su región, pero también en el tema de seguridad se requiere sumar de todos los esfuerzos al ser una de las zonas donde más delitos se cometen, expresó. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador lo hizo de uno de sus proyectos del sexenio y hoy ha tenido rumbo y destino con la presidenta Claudia Sheuma y por supuesto nos va a tratar de elegir hablar y darle a conocer a la ciudadanía de que se trata este gran proyecto, eso es lo que tenemos hoy en día en esta legislatura. Asimismo mencionó que superada las elecciones, lo que se debe de buscar son el diálogo y los acuerdos luego de que él viene de un municipio de hombres recios y mujeres valientes. Marcelino siempre caminará hacia adelante, nunca va a voltear hacia atrás, tenemos que construir los acuerdos, los consensos y por supuesto ayudar a que el desarrollo y por supuesto la buena aplicación de los recursos de nuestros pueblos sean aplicados como tal, que ya no se esté saqueando y robando al pueblo de Cristán, que tanto necesita hoy el tema del deporte, la cultura, la educación, la salud. De esta manera el diputado local indicó que otros temas que atenderá en su agenda legislativa es el sector pesquero, una actividad propia de su distrito, carreteras y en materia de salud. Para Noti 13, Alondra, Olivera.